Jonás Madrigal. Quedas arrestado por el asesinato de Matías Figueroa. Joven, a ver. Ay, muchas gracias, Serendera. Ay, ya se tardó esta chamaca. ¿La quieres seguir esperando? Sí, es que necesito decirle unas cosas. Ay, joven. No me lo vaya a tomar a mal, pero le quiero pedir un favor muy grande. Claro, lo que sé. Por favor, convénzala de no casarse con Jonás Madrigal. Ese hombre no puede ser para ella. Se lo he dicho mil veces. Y ella insiste. Por lo que más quiera. No lo permita porque yo sería capaz de... Yo los dejo. Voy a su casa a preparar la cena. Con permiso. Gracias. Gracias. Te estaba esperando. ¿Por qué? ¿Se te ofrece algo? Pues... Porque me quedé pensando que en la mañana me querías decir algo y ya no me lo dijiste. ¿Qué es? Sí. Te iba a decir que... Mañana... me voy a casar con Jonás. ¿Qué? ¿Por qué? Yo también tengo derecho a buscar mi felicidad, ¿no? Sí, pero... es el asesino de Matías. Esto jamás te lo voy a perdonar. Ni mi papá. Yo no necesito que tú me perdones nada. ¿Quién te crees? ¿El dueño de mi vida? ¿Mi patrón? Vete de aquí, patroncito. A mí déjame en paz. No, hasta que me expliques por qué. Porque sí. Porque se me da la gana. Así como a ti se te dio la gana casarte con Romina. Yo no voy a soportar verte casada con Jonás. Pero yo sí me tengo que aguantar verte casado con ella. ¿Eres capaz de sacrificar tu vida con tal de hacerme daño? Eso es cosa mía. Pero... Es que ¿por qué tanta tu urgencia de casarte con un asesino? ¿Para qué? ¿Para que cuando Jonás esté en la cárcel tú te puedas quedar con su dinero? Eso es, te estás vendiendo. ¡Lárgate! Vete de aquí. Déjame en paz. Y vete a ser feliz a Romy. Ya sé, padre. ¿Y dices que te dijo que ya venía? Pues sí, padre, pero como que ya está tardando mucho, ¿no? Bueno, hijo. No te preocupes. Ya no ha de tardar. Ya sé, padre, ya sé. Puedes estar en darles cinco minutos más, ¿no? Y... Creo que te vienen a el... Lo que te vienen a ver, hijo. No te preocupes. Ya no te vio a su madre, juro. Hira, hira, hira. Hira, 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 hira. Pensé que no ibas a venir Es que quiero ver con mis propios ojos Como Jonás Echa su vida a la basura Vas a pagar por lo que nos hiciste Ramón Domadregal Por favor, Salvador Ya, mi amor, tranquilízate Ignóbalo Nada más falta que la novia se haya arrepentido Que no llegue la Jimena ¿Se habrá arrepentido? No sé Pero pues yo creo que es lo mejor que puede hacer, ¿no? ¿Eh? ¿Ya llegó? ¿Qué pasa? Hija, no puedes casarte con Jonas Madrigal Porque... Mamá, no me importa lo que usted me diga Ya tomé mi decisión No seas cerca Tienes que escuchar a mi mamá Te vas a arrepentir toda la vida Hugo, no te metas en mi vida, ¿sí? Mejor ocúpate de tus asuntos Vamos, padrino Mejor ocupa de tus asuntos Y de la costilla que le había sacado al hombre Dios formó una mujer Se la llevó al hombre Y este exclamó Esta sí es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Y será llamada mujer Porque ha sido formada del hombre Por eso, hermanos El hombre abandonará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne Tómense de las manos, por favor ¿Tú, Jonás Madrigal Arreola ¿Aceptas como esposa A Jimena Santana García Para amarla y respetarla En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Todos los días de tu vida? Sí, acepto, padre ¿Y tú, Jimena Santana García ¿Aceptas como esposo A Jonás Madrigal Arreola? Para amarlo y respetarlo En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Todos los días de tu vida Jimena ¿Aceptas como esposo A Jonás Madrigal Arreola? Jonás Madrigal Quedas arrestado Por el asesinato De Matías Figueroa Quedas letras Seis 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 Para atender Cu радar De Matías Ser Ad ngo Sin Distributor Y Tras Gracias por ver el video.